muy buenas a todos qué tal soy diowolf y estamos aquí una vez más en gesto ni bueno os traigo una aventura nueva bueno la primera aventura que salió se supone el gesto la maldición de las ramas ya la he conseguido la he comprado y bueno ya vamos a jugarla por primera vez nunca he jugado ni he visto cómo es ni los enfrentamientos así que a ver qué tal nos va vale arrabal arácnido qué cartas no están aquí no sale vale maexna destruir algo que es birro huevo nurbiano se ha vuelto aquí lo que nos interesa yo creo que es la trepadora y el huevo esto no sé yo lo he visto usar mucho la verdad pero bueno y perdonar que aquí no es que estoy con jersey y tal y hace un poco de frío y bueno vamos a ver qué tal nos va y estoy un poco acatarrado arabal arácnido qué guapo esto tras ya todas las arañitas qué guapo vale el primer voz quién es este es uno de mis mejores señores araña suerte con él invoca un euriano 3-1 vale yo creo que vamos a jugar con el de siempre que más controlo más que nada a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal va la cosa porque yo esto no jugó nunca y puede salir muy bien o muy mal la verdad es que tenía ganas de conseguir las cartas de unas ramas pues se suele usar muchísimo el dictador de lodo lo hace la trepadora el huevo nurbiano y nada vamos a ver todo esto no lo vamos a quitar tenemos turnos más bajos confirmar la sargento abusón no bueno peor que antes ya tenemos al doctor gg vale troc de puta madre 2 los cristales vale nosotros vamos a ir un poco face Qué cabrón, esto tenemos que matar ahora Vale ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que el poder de héroe, a ver si es el de sanación No, bueno Vale, y a la cara Uff, esto nos jode bastante, eh Lo he traído aquí, vale, 5, 7 Vale Vamos a hacer dos agentes abusones, ¿no? Totem Bueno El 1-1, es lo peor que nos venía Vale El siguiente turno va a ser esto, yo creo Se nos buffe este Como ya no, nos lo va a matar Vale Pero de todas maneras yo la voy a tirar Porque siempre es bueno tenerla ya Equipada Para tradear o lo que sea Vale Guiadme Guiadme Vale Está 17 vidas ya Esto no me importa demasiado Ahora que vamos a limpiar Llegamos bastante bien Encima se ha entrado esto Esto lo limpiamos, yo creo que no Yo creo que a lo mejor Sin face Siente turno Doctor GG Y esto ya está acabado Vale, otro de estos Parece una carta bastante mala Tirar aquí Me imagino Tenemos 4-8 Si nos entra el arma Muerde piedras, por ejemplo No entra el arma Muerde piedras Pues nada Doctor GG Y ahora si vamos a matar Aquí A que hubiese dejado a uno de vida Pero bueno Da igual Si te turno ya solo el arma Si nos hagan provocar Está muerto Vale, ya está muerto Ah no Uff Por un pelo, eh Madre mía Pues nada Ya hemos ganado Hasta luego La verdad es que no ha sido muy difícil Se ha picado Se ha picado El carasqueleto este A la gran viuda ¿Quién es esta? Faerlina está entrenando a acólitos Para adorarme Su trabajo es muy importante No la molestes Vale Lanzo un proyectil Por cada carta que haya En la mano del oponente O sea Por cuantas más cartas Tengamos en mano Nos va a tirar un proyectil Vale Yo creo que vamos a sacar Esbirrim Porque es un mazo Con muchos esbirros Que vamos a poder ir sacando Muy rápido Creo que va a ser lo mejor Pues si no Nos va a empezar A tirar proyectiles Proyectiles Y nos va a reventar Directamente Vale Tengo que hablar Y me salen todos Los costes altos El maravista Si nos lo vamos a quedar Bien Diablillo Sargento Vale 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 Esto yo creo Que lo mejor Es matarla Cuanto podamos Vale ¿Tiene la moneda esta? No Sargento Vale Vale Y a la cara Uf Ha limpiado todo Vale Vamos a tirar Los dos abusones Seguro que nos va a limpiar Con el poder de héroe Ah no Vale Esto nos importa mucho Se entraría un buff Que bien Realmente Quiero ponérselo a esta Con escudo divino Prefiero la verdad Y a la cara Hay que ir a la cara Vale Vamos a robar De puta madre Y el no mete A la cara Voy a ir todo face Todo face Vale Está 18 vidas ya Esto nos puede fastidiar mucho ¿Eh? LOL Vale 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 Doctor GG No podemos usar Doctor GG Aquí Aquí nos va a joder Igual tiro esto Pero no me sirve de nada Así que lo voy a dejar a ver Realmente no me sirve de nada A ver si tradea aquí Con este No Vale Voy a tradear aquí Nueve Voy a tirar esto No pero me quito vida Voy a tradear aquí Nueve Me gana igual Que cabrón Estoy jodido Ya tengo que robar Y pues nos ha ganado Bueno Mucho que hagamos aquí Nos ha ganado Vale Gran vida Fairlina La madre que la parió Es complicado La verdad Es complicado Vale Con este mazo Vamos a poder ganar Pues no sé yo Yo creo que sí A ver Vamos a probarlo otra vez Yo creo que no nos ha ido tan mal Lo que pasa es que nos hemos centrado En ir a la cara A la cara A la cara A la cara Y al final eso Nos ha perjudicado Es muy molesto Este poder cero Tu alma será mía Voy a quitar todo Si me entran turnos bajos Vale Turno, turno, turno Turno de seis Aquí tengo turno uno Turno dos Otro turno uno Hacer robar Y esto Vale Realmente hay que tradear esto Yo creo que sí A ver si no Nos va a fastidiar Vale Vale Juega con la ira interna O sea Se va gastando aquí Mejor Si entra un turno tres Decente Bueno no No paria No está mal Nos limpiará aquí No Vale Vale Va a ser el yeti Está claro Y a la cara Con el no mete Es complicado Este combate Bastante La verdad Por lo menos a mi Me lo parece La que nos saca Por poste tres Vale Esto Lo queremos matar Pues yo creo que sí ¿No? Vale Esto nos viene muy bien Si tuviésemos uno más de mana Vale Aquí lo hemos quitado de cuatro Y lo que tiene problema Es él Ahora Bueno Vamos bastante Bastante bien Vale Estaba claro Vale Aquí vamos a tradear Aquí 4-6 Igual no hace falta Lo mía mejor Tituladora No Vale Yo soy tonto Lo he echado al revés Bueno no pasa nada Tradear aquí ¿Esto qué es? Y esto vamos a quitar Para que no tenga Para tradear Vale Creo que tenemos Bastante bien Los condenados Están listos Tenemos 8 11 Vale No Prefiero el yeti No necesito Tradear aquí Parece una tontería Creo que voy a tradear Y ahora la cara ¿Qué es esto? Cada vez Esta carta Tiene más uno Más uno Una carta Bueno No está mal Y esto ya Lo tenemos ganado Protege Hostia Se va a proteger Traerla aquí O aquí Y ya está muerta Pesada Con el poder este Mira Antima teníamos Respuestas Para todo Vamos a tradear Aquí Y a la cara La viuda Con su marido A la Tau Que chiste más malo Nada Bueno Le he gritado rápido Sin querer Pero bueno Nos ha dado La serpiente esa Que cuestan Dos cristales malos Esbirros Con grito batalla Ya nos toca Maexna Devuelve un esbirro Enemigolatorio A la mano De tu oponente Vale Que podemos Usar aquí Yo creo que vamos A usar El druida Bueno Igual no Bueno Necesito igual Si Por qué no O sacerbot No Voy a usar El sacerbot El mazo Ese mazo Mezcla sacerdote Con robots Que va bastante bien Ya que tan los va Contra Maexna Esto nos puede molestar Bastante Bueno No está mal Vamos a quitar esto Esto es un poco Una salida un poco lenta Pero bueno Si entraría la clériga Sería perfecto No Vale Puede entrar ahora Va a ser que no ¿No? No Bueno Pues será Violeta Gracias Por lo que nos piensan nosotros Escena Yo creo que prefiero Golem para el siguiente turno Turno 3 No turno 4 Vale Esto no me importa Ese no me importa Para nada Bien Tenemos turno 3 Turno 4 Podemos subir la vida Algo Si nos pone algo Podemos Matar con esto Hay que usar turno 4 5-5 Vale Aquí podemos usar Yo creo que lo mejor Es tituladora Y a la jeta Luego nos puede tirar esto Y devolvernos esto Sería una gran putada Bueno Nos ha devuelto esto Vale Que malo Yo creo que vamos a hacer así Y así Ir poniendo bichos De estos Bueno encima los devuelve a este Esa que Cuesta cero Vale Vale ¿Qué hacemos aquí? Creo que lo que vamos a hacer Así ¿Sabes que haces Virreanimum Invoca un Gnomoparia Ah bueno Esto es nada Yo creo que lo vamos a quedar Aragorn y la bot Es la mejor opción Tirar esto Y la cléria ¿Vale? Luego el va a tradear aquí O sea No voy a tradear Yo Amistoso es Vale Que vuelva esto Y que se joda Y se queda sin mesa Ya tenemos todo Bastante Bastante controlado La verdad es que Mazo es bastante Bueno Vale Nos ha tirado La tituladora No pasa nada Vale Vamos a hacer así Y por 5 de mana Traco El gorila bot Yo creo que vamos a sacar el traco Vale Para robar un poco más Y a ver que mesa tenemos Y todas las cartas que tenemos Que son muy buenas Tenemos otro gorila Para combar La tituladora Ahora tenemos gorila Y tituladora Bueno Tituladora y gorila Vale Se ha devuelto esto No importa realmente Vamos a hacer Tituladora Y el gorila Y aquí que es lo mejor Tenemos el meca distorsionador Hostia No está ya mal Sacar dos meca distorsionadores Yo creo que lo mejor es el yeti Y a la cara Realmente Siguiente turno Pues Otra vez Hemos ganado Supongo que nos quitará uno de estos Ahora cual quita Vale 8 Tenemos 8 de daño Vale Esto Lo vamos a combar con esto Para que devuelva a este O sea Está clarísimo Meca distorsionador Otro Y vamos a sacar Esto Y esto Y a ver como lo limpia No hay manera de limpiar esto No hay manera Vale Si es manera de joder Pero vamos Hemos ganado Hemos ganado No Si si hemos ganado Sepultar encima Mira Hala Para mi Sacamos gorilabot Y a ver que saldría de aquí Tanque araña aquí Tanque Tanque de fuerza máxima Y Con el draco Hala Ahora este mazo De robot Sacerdote Está muy muy bien La verdad A mi me gusta muchísimo Huevo nerviano Esto no ha terminado Insignificante Mortal No se habrá terminado Pero Hemos derrotado A tus amiguetes Y al cofre Nos darán a Maexna Legendaria Eso es Por esto es No está mal Desafios de clase bloqueados Pícaro Y druida Y nada chicos Pues hasta aquí El primer ala La de La de Nasramas Y no ha estado Nada mal Nos ha vencido La profesora Esta la gran viuda Firelina Pero bueno Los demás Ha sido bastante Bastante factible Os voy a enseñar Los macetes Que hemos usado Aunque ya los conocéis Básicamente A ver Donde están Donde están Hemos usado El de El de Loctar El de siempre No lo voy a explicar Mucho Pero ya lo he explicado Muchas veces Aquí tenéis un poquito Todo Por si lo queréis hacer Yo creo que Como que lo veáis así Ya podéis Y doctor Boone Al final Luego hemos usado El de Esbirrin Que está aquí Para matar A la gran viuda Que es un poquito Lo de siempre Con lobo gélido Y tal Doctor Boone Si notéis a doctor Boone Pues ponéis A campeón Ventormenta Creo que era Y el de Sacerbot Que a mi Este me está Cada vez que lo juego Me gusta bastante O sea es un mazo Bastante bueno Con silencios Y tal Y está bastante bien Tiene bastantes Cosillas Los gorilas Para combar Están muy bien Jis para robar La persona Violeta Bueno esto Lo he puesto Porque no tengo otra cosa En realidad Esto en vez de estas Tenía aquí dos tituladoras Pero bueno Una novita Para combar Con el draco Y limpiar Por ejemplo Está bastante bien Sepultaríamos uno La verdad es que Está muy muy bien Este mazo Es un poco Controlero Y está muy bien Y ninguno más Hemos usado Así que nada chicos Espero Que os haya gustado Este vídeo Que os esté gustando En las ramas Y nos vemos En el siguiente aula Un saludo a todos Y hasta otra Agur Un saludo a todos